Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a la virgencita que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, camino verde de la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena la margarita. La fuente se ha secado, las azucenas y hasta una cita. En el camino verde, camino verde de la ermita Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina He subido a la colina y aquí me he puesto a llorar En el camino verde, camino verde de la ermita. Desde que tú te fuiste lloran de pena la margarita. La fuente se ha secado, las amapolas y hasta marchita. En el camino verde, camino verde de la ermita. En el camino verde, camino verde de la ermita. El camino verde, camino verde de la malintena. El camino verde, camino verde de la